Las refinerías o destilerías de petróleo son plataformas industriales donde el petróleo crudo se refina para obtener productos de uso común. El petróleo crudo tal como sale de los pozos de donde se extrae es sometido a un proceso llamado destilación fraccionada, en el cual se calienta a diferentes temperaturas para generar diversos derivados, que sirven como materia prima para la generación de productos como queroseno, gasolina, diésel, solventes, plásticos, detergentes, pinturas o fertilizantes y pesticidas. A pesar de generar tantos productos necesarios para la vida cotidiana, las destilerías tradicionales ya no son sostenibles a largo plazo, debido a la inminente escasez del petróleo al ser este un recurso no renovable y al fuerte impacto ambiental que tienen estas plataformas y sus productos, ya que son grandes generadoras de gases de efecto invernadero. Una excelente alternativa a las refinerías de petróleo son las biorefinerías. Estas en vez de petróleo crudo como materia prima, usan desechos agroindustriales para la obtención de diferentes productos. Uno de los desechos más producidos en México es el bagazo de agave, que se genera luego del procesamiento del agave en la elaboración de bebidas como el tequila y el mezcal. El bagazo de agave es sometido a diferentes pretratamientos en las biorefinerías con el fin de ser deconstruido en sus tres componentes principales, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. De cada uno de estos componentes pueden obtenerse diversos productos que sirven como alternativa a algunos de los productos de las refinerías de petróleo como son los biocombustibles, precursores de plásticos biodegradables, lignosulfonatos de amplio uso en la industria cementera, edulcorantes, fenoles que se emplean en diferentes industrias como adhesivos, lubricantes y aromatizantes, biogás, biohidrógeno y fibras de celulosa. A diferencia de las refinerías de petróleo, las biorefinerías son plataformas sostenibles que utilizan materia prima abundante de bajo costo, renovable y además son amigables con el medio ambiente puesto que los gases que emiten como es principalmente el caso del CO2 son utilizados por las mismas plantas que generan los desechos agroindustriales empleados como materia prima.